Hola mis amores, les cuento que desde la marca Aurora me estuvieron mandando 6 de sus productos 2 glitters, 2 pigmentos y 2 flakes para que yo los probara y en este video los vamos a probar así que sin más preámbulo, vamos a empezar Bienvenidas a mi carita sin maquillaje, este video lo vamos a empezar con la demostración porque a mi me estresa cuando la gente no se pone las cosas rápido en los videos así que me voy a estar aplicando este glitter, no es un glitter, es un flake este flake en el tono Tokio que es un tricromático diría yo porque no es tuocromático y tiene verde, dorado y fucsia lo primero que voy a hacer es aplicar un tono de transición casi que llegando hasta la ceja después voy a tomar una brochita más pequeña y voy a aplicar el segundo tono de transición que me va a dar un montón de calidez en el look y lo voy a extender un poquito hacia la parte de afuera del ojo para que se me haga bien larguito el ojo y también lo voy a llevar hacia la parte interna para que me ayude a crear contraste cuando haga el cut crease después voy a poner un montón de sombra café oscura en el triángulo final del ojo para que me dé un montón de oscuridad y me dé la base para poner el negro y también lo voy a poner en la cuenca para que me ayude con ese contraste para el cut crease y ahora voy a oscurecer la parte externa del ojo con un poquito de sombra negra pero la voy a limitar solo al triángulo externo del ojo y no la voy a poner en la cuenca ahora voy a tomar el corrector de boge y voy a hacer la cuenca cortada o cut crease como ustedes lo quieran llamar y lo que voy a hacer es aplicar un montón en el ojo mirar hacia arriba y ver donde se hace la transferencia en mi ojo y voy a seguir esa formita como si fuera una plantilla ahora voy a tomar un color cremita y voy a sellar todo ese corrector que puse y voy a difuminar los extremos finales del corrector y ahora sí llegó la hora de poner toqueo estoy demasiado emocionada porque es que esto se ve tan hermoso y lo voy a poner dando toquecitos suaves ahí donde se conectan el color oscuro con el color clarito en el párpado móvil que cosa más hermosa oh por dios santo eso está demasiado bonito ay creo que me exageré en esa aplicación y voy a difuminar esta orillita porque no quiero que se vea tan marcada la diferencia de donde empiezan los flakes a donde termina y si siento que en la parte de la difuminada perdí algunos flakes como fue en la parte de aquí del inicio voy a aplicar otro poquitito de pestañina transparente a toquecitos y vuelvo a aplicar otro poquitito de flakes y voy a regresar a mi brocha grandota para quitar todo el exceso de flakes que se me haya podido pegar y la voy a pasar una sola vez por el ojo para quitarme los que no se hayan alcanzado a pegar y que de pronto se me puedan caer después en el rostro y voy a terminar de limpiar la carita espero que ahí alcancen a ver la belleza que estoy viendo yo que son un montón de colores los que se pueden ver voy a ponerme pestañas postizas, delineador blanco y un poquitito de sombra debajo de los ojos y eso es todo para este look díganme si esos flakes no son lo más hermoso de este mundo están demasiado lindos vamos a empezar por el precio que lo tengo aquí en el teléfono los flakes valen 20 mil pesos los glitters valen 20 mil pesos y los pigmentos valen 16 mil pesos me parece que de precio están bastante bien aunque viene poquitito producto pero no alcanzo a ver el peso en el empaque no dice cuántos gramos de producto tiene y ahora sí, hablando del empaque es un empaque muy sencillo es de plástico tiene como un levantadito en la parte de abajo o sea que este, como decir, este ancho no es todo el ancho de la sombra o del producto sino que este es de más o menos la mitad y algo que me encanta es el sticker que tiene en la parte de arriba que dice qué tipo de maquillaje es si es un pigmento, un flake o un glitter y en la parte de abajo tiene el nombre tiene el logo de Aurora y es holográfico o sea que refleja un montón de colores con la luz y me parece que es un empaque muy bonito bueno mis amores aquí entre nos tengo un montón de pánico de hacer estos swatches porque como ven hoy estoy de blanco y espero no mancharme pero vamos a empezar con los swatches bueno, vamos a empezar por los pigmentos este es Ariel y este es Nebula creo que en los dedos se ven mejor que en los swatches así que lo voy a construir a toquecitos para que ustedes logren ver el producto porque realmente este producto no se debe aplicar deslizando sino a toquecitos y voy a construir también el color con Ariel y así es como se ven estos tonos en la piel se ven preciosos realmente mi cámara no captaba bien el cambio pero creo que aquí sí lo pueden ver que de este lado se ve cobre y de este lado se ve azul como moradito y este se ve verde de este lado y azul aguamarina del otro lado aquí pueden ver perfectamente el cambio ven que se ve azul aguamarina como con fucsia y ahí se ven verde y azul para mostrarles los flakes me puse un poquitito de pestañina transparente en el brazo y les voy a mostrar primero cómo se ve Jade y del otro lado me voy a poner un poquito de toquecitos que es el que tengo en los ojos en este momento creo que ahí alcanzan a ver que Jade cambia entre azul a fucsia y a dorado y toquecitos cambia de fucsia súper fuerte a verde aquí está el pigmento aquí está la pestañina transparente este es mi ojo con delineador normal no juzguen mi delineador no me delineo hace años y este es mi ojo con nebula creo que me exageré un montón poniendo los flakes ahora voy a aplicar el glitter en el tono confetti y voy a aplicar el glitter en el tono margarita y estos los dos al ponerlos de lado se ven fucsia pero cuando los ponemos de frente uno es verde y el otro es azul mis amores yo sé que ustedes y yo tenemos el mismo cerebro y estamos conectadas y cuando vieron esos swatches pensaron que los glitters de Aurora y los glitters de Caprica eran muy parecidos y es que sí son súper parecidos así que incluí este pedacito que va a ser una pequeña comparación entre los dos glitters para meterlo en la reseña de Aurora la fórmula de los dos glitters es un poquitito diferente pero en resumen la diferencia no afecta mucho porque los glitters de Aurora son súper sueltitos y secos como cualquier glitter porque son partículas en cambio los de Caprica tienen un poquitito de humedad que hace como que entre ellos se agrupen y se formen como flakes pero en realidad también son glitter y eso hace que en una superficie grande brillen un poco más los de Caprica pero como los vamos a usar en los ojos y los parpaditos no son una superficie grande realmente esa diferencia en fórmula no se nota en los ojos así que le vamos a dar el punto a las dos marcas y vamos a hablar de lo que nos interesa a la mayoría de nosotros y es el precio porque los glitters de Aurora valen $20,000 mientras que los glitters de Caprica valen $30,000 si ustedes le aplican el código de promoción a los de Caprica quedan en $27,000 pero de todas formas los dos tienen 1.5 gramos de producto así que reciben la misma cantidad de producto en los dos y por eso el premio se lo lleva a Aurora hablando de empaques el empaque de Aurora es sencillo y es súper bonito a mí me encanta el sticker holográfico que tiene pero mi único problema con este empaque es que no tiene un stopper real como diciendo, no sé algo que me permita estar segura de que está cerrado herméticamente y lo que yo uso de stopper es el plastiquito con el que vino el tarrito como tal y no lo he botado porque me da miedo que al botarlo pierda ese cierre hermético y si lo meto en la maleta de maquillaje se haga todo un sancocho y por su parte el empaque de Caprica es un poquito como más lujosito como más cachetudito, más lindo y también tiene el stopper que es este plastiquito que sirve como un segundo sello para el glitter para que no se vaya a todas partes y quede un cierre hermético en el caso de que ustedes trabajen como maquilladoras o tengan sus glitters en la cosmetiquera y lo mantengan en el carro o algo así en un lugar que se esté moviendo así que este punto se lo lleva Caprica y ahora sí, hablando de colores Caprica lanzó 6 tonos y Aurora lanzó 2 tonos y entre ellos los comparé y encontré algunos que eran medianamente parecidos no son exactamente iguales pero sí son bastante parecidos como para hacer dubs pero de todas formas Caprica tiene 4 tonos adicionales que Aurora no tiene así que este punto de verdad va a ser como muy temporal porque estoy segura de que Aurora tiene que sacar más colores en la línea de glitters así que en algún punto se van a igualar creo yo yo creo que tiene que ver con los gustos de cada una si a ustedes les gusta más este empaque y quieren algunos de los 4 colores adicionales que tienen pues yo les diría que se vayan con el de Caprica pero si los colores que tiene Aurora en este momento les gustan mucho yo me iría también con los de Aurora y mis amores vamos a volver a la reseña normal así que mis amores si ustedes me preguntan si yo recomiendo la marca Aurora les digo que sí les doy un visto bueno de una vez muero de la curiosidad por probar sus sombras compactas a ver qué tal salen eso me da muchísima curiosidad pero los glitters, los pigmentos y los flakes tienen mi sello de aprobación gigante, gigante, gigante porque están espectaculares y mis amores si ustedes tienen una marca que quieren que pruebe déjenla en los comentarios aquí abajo recuerden que yo las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!